y ya no nos toca nunca el impostor ya no loco wait no están viendo hemos hackeado el juego me sale impostor pero me sale a hacer misiones acaso he hackeado el juego loco 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 tu tío lo que acaba de pasar es muy hardcore lo que acaba de pasar es muy hardcore y quiero que me lo que acaba de pasar es muy bestia es decir porque no la ha reportado no 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 yo tengo algo que decir yo tengo algo que decir a mí me salió en la pantalla tripulante y cuando he salido me salió lo de impostor pero no me deja matar y me deja hacer misiones literalmente 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 o sea es que no puedo matar no me sale para matar ya por el chiste me gustaría verlo si es que me deja ahora que se reinicia pero se ha bugeado no 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 se va a dar la oportunidad ya por el chiste no pero yo no de verdad yo no he matado a mí a mí yo eh si te dejamos si te dejamos matar vas a matar a una persona más o sea que no tendría sentido no es que no he matado a nadie no pero de verdad te digo o sea me salió tripulante y estuve haciendo misiones hice escudos e hice navegación o sea no entiendo no entiendo nada de verdad yo me he votado a mí mismo pero es que no entiendo nada no sé yo me he votado a mí mismo yo he votado a aquí perdona pero no me he enterado mira es que sale que no soy es que sale que no soy es que no f existe y dice que hay cero impostores es que te digo está bugeada la sala no sabía tíos holi si si pero es que ha sido muy rápida la primera la primera lo he visto porque justo me he encontrado conmigo y justamente la han reportado de verdad de verdad que voy a matar a noni que te calles voy a matar en la vida real cierre la boca corna te vamos a volver a echar ostras pues seguro que está muerto ya me acabo de encontrar al cadáver del lila y he visto como se le cerraba la trampilla en navegación creo que es a la derecha del todo ha visto el color ha llegado a ver el color no no he visto que se movía pero no he visto quien era entonces tu información es una mierda bueno yo te la digo si te la crees o no no es mi problema yo voto aquí no tenemos prueba correcto pero que hacéis ala loco quien te es el aire no ha sido con nada como venganza pero yo no tengo tabla por nada pero que hacéis ala lo contesta ala lo contesta ala lo contesta es con nada seguro casi nos pillan chicos vale perfecto es para 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 qué ha pasado ahí que ha pasado aunque no lo lo matáis de verdad Escúchame, escúchame. Es a Adri que la ha sido acabada de matar. Le pongo una teoría, ¿va? Que voy a cruzar el mapa, chicos. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Adri se ha puesto nerviosa y ha dicho ¡Buah! ¿Es ahora o nunca? ¿Ya ha matado a Connor? Eso que le tiene rabia, ¿eh? Porque si estaba esto delante... ¿Qué le ha matado a Adri? A Connor. Para mí es que a Adri le ha votado a Connor. Es una pasada, ¿eh? Yo quiero defender a Tina, ¿eh? Tina ha estado conmigo, me ha podido matar en enfermería y no lo ha hecho, ¿eh? Bueno, entonces vamos a dejar algo, ¿eh? Yo no me voy a matar a Adri y vamos por parte. ¿Pero cómo que te ha podido matar y no lo ha hecho? Si eras tú el que estaba persiguiendo a Tina. No, yo estaba yendo para la enfermería que tengo que hacer la misión de la... Pero quien me ha votado en Gen. Nosotros impostores. Es verdad, es verdad. ¡Ah! No, no se puede hacer una doble kill cuando está todo el mundo a la puerta. Adri, por favor. Connor, estás muy bien callado. Connor, voy a decirte una poesía mientras que estamos aquí haciendo las tareas y eso, ¿vale? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Me gustas cuando callas... Es verdad que se repite dos veces. ¿Qué es García Lorca? Bueno, en fin. Me oye desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma. Emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma. Y te pareces a la palabra melancolía. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Sí, sí, sí. La verdad que estoy flipando, ¿eh? A ver, Paqui. Paqui. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué pasa? Paqui, ¿qué haces? ¿Estás deportando el cadáver? ¿Dando vueltas? Pues porque te estaba llamando para que veas que no soy yo. ¿Qué? Votarán, votarán, votarán. Esperate, 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 esperad. No, tío. Esperad, puede ser, pero si lo votamos y no lo es, estamos jodidísimos. Si no lo votamos, llegamos la misión y ganamos. No, 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 tranquilo, que solo hay un impostor, que solo hay un impostor. ¿Lo votamos? Yo no lo votaría, ¿eh? Tío, que estaba en el cadáver dando vueltas y no lo ha reportado. Pero puede ser porque estuviese... Bueno, da igual, va, lo votamos. Puede ser porque... Da igual, lo votamos, lo votamos. Vale, sabota. ¡Alguerda! ¡Venga, hasta luego! ¡Casi no! ¡Hostia, qué descaro, chaval, qué descaro! Oye, pero, Adri, Adri, no se puede hacer una doble cuando todo el mundo está en la puerta, Adri. Increíble, flipping. Vamos, de agua, tú puedes, de agua. De agua, tú eres la mejor en esto, de agua. ¿Eh? Ya me he descubierto, tío. ¡Hola, qué tal! ¡Ostras! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ale, ha vuelto a tocar a corner! ¡Otro es el impostor! ¡Si no está muerto todavía! Es que sí. Sería muy meme todo. ¿Qué has visto, corner, amigo? Millo, en lo de los motores arriba. El de los motores arriba. No había nadie. ¡A dónde ha matado a Mineguer! ¿Qué? ¡Ese ha matado a Mineguer! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí, corner? ¿Qué ha pasado? La estadística. Me marco lo del triple. Ala, ¿cómo lo ves? Bueno, corner, tú sigues ahí en tus 30. La verdad, cariño. Se nota que tienes años, se nota. Escúchame. ¡Eh, no te metas tu corner, Rawa! Te voto por meterte con mi corner. ¿Votar por votar? Lo digo por la partida anterior. Por favor, no. Claro, a mí no me han votado por votar antes. Vale, muy bien. Un saludo, Rawa. Tenía pruebas, cariño. Cuidate, cariño. Sí, sí, sí. Mira, mira, te cambia el tonito para que le hagas caso. Pero no, no. ¡Horra, que se veía, hombre! ¡Me lo ha votado ya, hombre! ¡No nada, tío! Para toda la vida, lo de la enfermería, lo de Noni, tío. Para toda la vida. Oye, a mí, a ti te han hecho lo mismo. Te acuso yo, te acusa Rawa, nos han votado nosotros y a ti te han dejado ir. Es decir, a ver... ¡Oh! 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 Pero ya los tiene que vosotros, tío. Con fijación, Rawa, es peligrosa. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Venga! Oye, oye, oye. ¡Dame, dame! Ya, 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 lo que acabo de ver. Ay, lo que acabo de ver. Ay, lo que acabo de ver, Baki. No te deja en buen lugar lo que acabo de ver, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado, mi hermano? ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, esto lo ha pasado. Bueno, vuelvo a decir, pero más convincente. A ver, he visto a Baki yendo para arriba y he dicho... ¿Sabes eso? Que hueles a fiambre, ¿no? Como a otaku, ¿no? A otaku, pero de nivel experto. Entonces, he bajado y había un fiambre justo por donde ha pasado Baki. Si no es Baki, me ponáis a mí. Pero os lo juro que es para salir en cuarto milenio si no es Baki. Como buen tripulante, como buen tripulante, votenme, que yo no soy, porque todavía tengo oportunidad y luego lo votan a Noni Kiesel. Vale, vale, genial, me parece bien. Pero yo quiero decir que Noni no puede ser porque hizo la misión de los asteroides y se notó. Vale, Baki, claro, acabas de perder la partida. Entonces, Baki, funadísimo. A la calle. No, no, y ha de que ha estado conmigo, ¿eh? Ha de que ha estado conmigo todo el tiempo. ¡Baki, bro! A ver, Baki. Hemos ganado, hemos ganado. Buena, buena. Es que eso es el karma por matar a Kwarna. ¡Venga, mi muerte! ¡Venga, mi muerte! La cámara. La cámara. Están las cámaras ahí. Están las cámaras ahí. Están las cámaras ahí. Están las cámaras. ¡Cuíganos, cuíganos! ¡Tararé, tararé, 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 tararé! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! Escúchame, hay alguien. Estoy muy feliz. Estoy muy, de verdad, estoy muy feliz porque tengo la oportunidad de funar a Kornar. Y eso me hace ser feliz. Me hace ser buen hombre, de verdad. Escúchame, Kornar, ¿sabes que lo de matar a alguien debajo de las cámaras está feo? ¡Ah, jajaja! Veo como un culo de un homo sapiens de 40 años. ¿Dónde estaba Noni? Ni idea, pero lo he visto. ¡Eh! Si queréis, votadme a mí. Pero ¿qué? Pero Noi, tú eres de tripulante, 100%. Tienes el escáner. Ah, es verdad. Pero Kornar es que le ha cortado la cabeza a no sé quién era, a Bucky, ¿no? Le ha cortado la cabeza, eh. Pero Tina, ¿te puedes invitar un poco más la cosa, tío? O sea, bueno, venga. Estaba con Milo y conmigo y hemos ido al almacén y Milo y yo nos hemos encontrado ahí por ahí. No sabéis a quién ha encontrado, ha dicho uno aleatoriamente y ya está. ¡Kornar, Kornar, 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 Kornar! Me ha costado, eh. Me ha costado. Pero los bits son basta, exacto. Me han pillado. ¡Fiambre! Así de primero. Eh, a ver. Me han pillado. ¡Ah, vale! Tinenka, la ha matado a mi cara. Ah, Bucky. ¡Pan! Vale, pues es el final, es Yu-Yetsu. Dejale. Milo, Milo. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía.